Siempre es importante para un delantero hacer gol. La verdad que sí, hace tres fechas que estaba ahí, tanto hace un gol, se dio hoy día. Y contento por eso, pero más contento por el resultado del equipo. Estamos ahí arriba y hay que buscar mantenerlo. La actitud, el sacrificio del equipo es importante, se ve partida tras partida. Lo importante es que se está manteniendo atrás de cero, efectivamente estamos muy bien y estamos sin oídos en elante y por eso se está manteniendo su resultado.